¡Suscríbete al canal! 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 Sin munición. No disparéis. Es del VCS. Nicolai Ginovo, sesión de pelotón B del VCS. ¿Sois del Servicio de Seguridad de Ambrela? El alto mando debe de estar aterrado para enviarlos. ¿Y por qué estás aquí? Mi equipo fue enviado hasta aquí para rescatar ciudadanos, pero no hay tiempo para eso. El ayuntamiento es un desastre. Intento buscar una zona segura. ¿Es que tienes miedo? ¿Las cosas van mal? El ayuntamiento está plagado de infectados y de personal militar sin identificación. Está buscando algo. ¿Por qué? ¿Qué hacéis? Nosotros hacemos las preguntas. ¿Este tío nos sobra aquí? Que los zombies se encarguen de él. Buena suerte. ¿Nos vamos? Que tengáis suerte en vuestra misión. Están encerrados en el ayuntamiento. Acceded a la sala de seguridad y anulad el cierre. Recibid un mando. Ahora. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Mi baker. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! 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 Mando, estamos dentro del ayuntamiento. ¡Perfecto! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Vienen esto. 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 Cubrirme las espaldas. Vienen esto. 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 Vienen это. Vienen esto. know in the middle east. seguramente no abdominales. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.